Estaba llorando un niño, estaba llorando un niño, en el pueblo espatillal, y lo vino a consolar, la paloma San Basilio. La paloma San Basilio es como una nube blanca, y se fue como se vino en un lucero de plata, que yo me voy, que yo me voy, ¿dónde está la primavera? Que yo me voy, que yo me voy, ¿dónde está la primavera? A donde la luna hermosa de madrugada se ve brillar, de maniudada las mariposas en las arenas de patillar. Con las meñadas las mariposas en las sabanas de patillar. ¡Padre y fan, pillazón! ¡Esta es la vaina! ¡Hombre, vamos, compadre! ¡La flojera, coña! ¡Hombre, vamos, compadre! La paloma San Basilio es como una nube blanca, y se fue como se vino en un lucero de plata. Y va pa' esa tierra hermosa, y va pa' esa tierra linda, donde están las mariposas, y vuelan las golondrinas. Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy, ¿dónde está la primavera? A donde las mariposas de madrugada se ven brillar, por las mañanas las mariposas en la malena de patillar. Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy, ¿dónde está la primavera? Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy, ¿dónde está la primavera? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!